Este jueves 23 de enero se llevó a cabo un foro sobre educación e investigación en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el que participaron el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, y el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Estudiantes de la UNAM de diferentes escuelas y facultades tuvieron oportunidad de escuchar la oferta educativa de Estados Unidos e hicieron preguntas específicas sobre movilidad estudiantil. ¿Y por qué estudiar en Estados Unidos? Sería la pregunta. Bueno, si ustedes toman a las 100 mejores universidades del mundo en el ranking que quieran, 50 están en América del Norte, y de esos 50, 46 están en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay una ventaja comparativa que a veces se nos olvida, porque como vivimos tan cerca, porque somos vecinos, a veces se nos hace como muy obvio el Estados Unidos y es, bueno, pues mejor voy a estudiar otro país que está más lejos, como es el caso de España o cualquier país europeo, que bueno, pues el continente europeo tiene su atractivo y olvidamos, no nos preocupamos por la calidad de los estudios. El embajador Wayne habló de lo importante que es la relación económica y comercial entre Estados Unidos y México y dijo que es necesario poner la relación educativa y cultural a los mismos niveles. El presidente Obama vino a México en mayo pasado y nuestros dos presidentes pusieron en primer lugar de la agenda bilateral los programas de educación superior, no solo como una meta, sino como un paso hacia la prosperidad económica de nuestros países. Ambos funcionarios indicaron que el reto es fortalecer la cooperación en materia educativa para convertir a la región de Norteamérica en la más competitiva del mundo. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.